Bueno, tenemos en primera hora, robacontinental.com.ar en el mail, un premio estupendo. Como todos los viernes, entre quienes se comunican, sorteamos un par de almuerzos o cenas del restaurante Club del Progreso, este lugar histórico de Buenos Aires, donde tenés la atención de Sergio D'Agostino y toda su gente, un lugar realmente para conocer y disfrutar con verdadero gusto, histórico, una arquitectura de 1800 y pico impresionante, digna de conocer, y un nivel gastronómico excelente, una fiesta para el paladar, con carnes rojas de primera, con una carta completísima, con los cochinillos legendarios, y un lugarcito para los postres, como siempre digo, porque son exquisitos. Ellos tienen para reservar siempre en el 4372-3350 o 4372-3380, pero vos tenés la posibilidad hoy de un par de almuerzos o de cenas gratuitas comunicándote con opinión, con información, sin pedir los vouchers, sino directamente participando. Breve, un renglón y medio, dos en el mail, y con respeto, todas las opiniones, somos muy pluralistas, las vamos a conocer en nuestro correo.